Música Hola amigos, espero que la estén pasando bastante, bastante bien Hoy es, hoy es 23 de abril, pero pues este video ustedes lo estarán viendo el 26 de abril 3 días después, ¿por qué? Porque para estas fechas yo no voy a estar, voy a salir con mi novia Y pues no voy a tener tiempo para editar ni subir este video Pero, antes que nada quiero aclararles algunas cosas Yo subí el 12 de abril un video cuyo título es Cuyo título es Apoyando YouTubers Pequeños Yo lo que pretendía con este video era pues que la gente me mandara su video Hablando de su canal, hablando de que era lo que hacía en YouTube Porque había comenzado, o sea, para que se diera propaganda en mi canal Ya que mi canal ya casi va a llegar a 2600 suscriptores Me imagino que para el domingo que ustedes estén viendo este video Ya habrá llegado a 2600 Yo siempre he querido hacer esto, pero en realidad no vi una buena respuesta con la gente Hubieron muchísima gente que me dijo Si yo voy a hacer el video, yo te lo voy a pasar Y pues al final, pues se suponía que este video iba a salir desde el domingo pasado O sea, di alrededor de 15 días para que hicieran el video Y pues aún faltan 3 días para que se cumplan los 15 días Ya hoy domingo 26, el día que ustedes están viendo este video Ya se cumplen los 15 días Pero me imagino que en estos últimos 3 días nadie lo va a mandar La verdad fueron muchas las personas Que me dijeron Si yo lo voy a hacer, te lo voy a mandar Por diferentes medios, redes sociales Mucha gente pues Me dijo que si iba a ser partícipe Pero la verdad solo dos personas Desde que creé ese video el 12 de abril Dos personas me lo mandaron Dos personas que realmente quieren Pues promocionarte Promocionarse Dos personas que realmente quieren Crecer en Youtube Y pues Que quieren aprovechar esta oportunidad De hecho también hubo un comentario Que me causó bastante risa por cierto De... en ese video que yo hice De... apoyando youtubers pequeños Que en este comentario Me pusieron De hecho me dio Me causó más risa aún Que lo hicieron desde un canal Que tiene cero suscriptores O sea Hay dos opciones O lo hace una persona O este comentario lo hizo una persona Que no sabe nada de Youtube Que no es creadora de contenidos O lo hizo una persona Que es un hater Que yo más o menos ya sé quién es Pero que no le voy a pegar color Que se crea una cuenta falsa Para poder publicar en este comentario En este video De hecho Por ahí Esa persona O personas Le han estado dando dislike A mis videos Pero pues Este... La verdad a mi no me interesa Que mis videos tengan Un millón de likes O un millón de dislikes Porque mi canal Pues yo lo hago Porque me gusta Si a alguien no le gusta Lo que yo hago Pues que bien No lo ve No se suscriba Yo Los suscriptores que tengo En mi canal Prefiero que sea gente Que realmente le guste Mi contenido A gente que Que no le gusta Pero en fin A mi no No me interesa Lo más mínimo Los dislikes Lo que piensa la gente Pero si me causa Me llama la atención Comentarios como este Me ponen Voy a Voy a tratar de hacer la voz Como yo me la imagino Esta persona Perdón por lo que voy a decir Pero esto es muy estúpido Aquí el que sale ganando sus voz Primero Pedís que se suscriban a tu canal Segundo Que dejen like Tercero Que compartan el video Hay Hay más bien Somos nosotros Los que te estamos Haciendo publicidad a vos Seas tan injusto Si querés ayudar A los que vienen empezando No pidas tanto Que solo te beneficiará A vos Ok Me ayudó que estoy Bronco de la voz Eh Que les puedo decir O sea Lo único que yo pedí Fue que le dieran like Que se suscribieran Y que Compartieran el video Cuanto tiempo Puedes gastar en eso Mínimo Poniéndole mucho 20-30 segundos 20-30 segundos Que te los vas a desperdiciar Haciendo otras cosas Que si realmente estuvieras interesado Lo puedes hacer Salvo ganando yo En lo más mínimo O sea En lo que yo podría Ganar Es En tener un suscriptor más Porque si realmente Es lo mínimo Es lo mínimo O sea Mi canal me costó Alrededor de 3 años Yo creo que voy para 3 años De estar subiendo videos Para llegar a 2.500 2.600 suscriptores Como para Como para decir Ya si cualquier Que quiera Pues utilicen Mis 2.500 suscriptores Sin que hagan nada Sin que estén suscritos A mi canal Sin que les guste Mi contenido Simplemente Prostituir mi canal Esa no es la idea O sea Lo mínimo que yo podía Pedir Era eso Y pues Si ese es El pensamiento De De esta persona Y de más personas Pues creo que No hay Necesidad de seguir Haciendo esto No vi Que muchas personas Les interesara Así que Este es el primer Episodio De apoyando Youtubers pequeños Y el último Las únicas dos personas Que mandaron mis videos Son las que van a estar Las que les voy a Dar publicidad En este canal Y pues Como recompensa También los voy a poner En canales favoritos En mi canal Ya que pues Para darles un poco De publicidad Durante un poco más De tiempo Ya que fueron Las únicas dos personas Que realmente Estuvieron interesadas Y pues bien Vamos a ver los videos De estas dos personas Que enviaron Los videos Y pues yo creo Que aquí Ya voy terminando Una vez que vean los videos El video va a terminar Espero que se suscriban A estos dos canales Espero que lo apoyen Espero que entren Que revisen sus canales Espero que realmente Ustedes vean el video De estas dos personas Y entren a su canal Revisen su contenido Si les gusta Suscribanse Denle like Apóyenlos Porque en realidad Si ellos lo hicieron Es porque quieren crecer Porque quieren Pues Tener más suscriptores Tener más visitas Y pues Quisieron aprovechar Esta oportunidad Entonces Vean los videos Y yo me despido Chao Saludos hermanos De otra madre Y bueno Este video Quiero hacerlo Para Decirles Por qué Suscribirse A mi canal Bueno Mi canal Es De gameplay Y Bueno pues Si Más de gameplay Pero también Hago Charules También hago Un poco de vlogs Vlogs en la calle No se Cosas variedades Intentamos hacer Y pues Pues si Suscribanse A mi canal Ya saben Intentaré Darles Mucha Mucha variedad A este canal Y Muchas sonrisas Ya Estamos En los 100 Suscriptores Pero pues Queremos más Queremos Que este canal Crezca Y pues Con la ayuda De ustedes Esperamos Que Este Este Proyecto De video Vlogs Surja Y pues Nada Ya saben Suscribanse A mi canal Muy gracioso Y Pues no se Donde Lo colocará De Ustedes Pedido El Link No se Si por aquí O por allá O por allá Bajo Pero Donde Aparezca Ya saben Undale Y Se Suscriban Se Suscriban Y pues Nada Gracias Gracias a Todo Gracias a Deuce Expedio Por hacer Este Estoy Apoyando A Youtube Twer Si por nada Ya saben Suscribanse Suscribete Y suscríbete A los videos Denle like Denle like Denle like Denle like Ya saben No Bueno pues Alagando un poco más Este video Que más puede ser De mi canal Bueno pues Nosotros empezamos Hace poco Hace Del año pasado Como en el Diciembre Del año pasado Y pues Y apenas Llevamos poco En el Youtube Y pues Llegar a los 100 Tan rápido Pues Es bueno Es bueno Y pues Sigamos Sigamos Aquí En Youtube Ya saben Gracias Entonces nos vemos Chau chau Buen día jóvenes Mi nombre es OpenSV Y a día de hoy Voy a tratar de seducirlos Para que se unan Al mejor canal Existente En la faz de la tierra Siendo yo Una persona Tan sofisticada Tengo como ocupación En hacer videos Con un humor Exhomerantemente Estúpido Y irracional Que Imples variados Vlogs Y retos Son algunas de las dinámicas Que encontrarás En mis videos Siempre impregnados De originalidad Y epicidad Pero si eso No te ha convencido Ingeriré Gustosamente Un huevo crudo Para que te suscribas Así que Pausa el video Y suscríbete ¿Están preparados amigos? Vamos Estuvo Exquisito Pero si eso No te ha convencido Procederé a comerme Una cucharada entera De canela Para demostrarles Todo lo que soy capaz Por conseguir su apoyo En los huevo crudo Me voy a morir Me voy a morir No se va Me voy a morir 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 de mi canal, como se pueden observar acá, como se pueden observar, WTF nigga, bueno dejemos de ser tan subnormales y pasémonos a la pantalla de la compu, bueno amigos de youtube estamos aquí de vuelta en el video para el patrocinio que me va a dar mi amiguito por donde empiezo, JCBC que significa, Juan Carlos Villalobos Calderón, los inicios de mi nombre, wow que inteligencia mas máxima, usando el cerebro al 100% de tiempos inmemoriales vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como verán tengo 157 suscriptores, el canal ha venido creciendo bien, bien la verdad rápidamente, me he quedado, me he asombrado con el crecimiento que he tenido, como pueden ver ya hasta soy partner, hay un video por aquí que tengo listo pero no lo he querido publicar, he estado examinándolo, a ver si si, si no, si bla, que si, que no este, soy partner, lo subí ayer, lo tengo listo solamente para publicarlo, pero no se la verdad, no se si publicarlo, deja tu like y comenta si quieres que lo suba en el canal de Deus Expedio, o sea, lo voy a subir en mi canal, pero en el video del canal de Deus Expedio de Deus Expedio, quiero que comentes ahí en ese video, si te interesa ver este puto video porque es que es muy puto, no se imaginan todas las estupideces que hice en ese video celebrando que era partner, no tienen una idea, no era yo en ese momento pero bueno amigos, dejen su me gusta y su comentario abajo en el video de Deus Expedio si quieren ver este videito, soy partner, lo estaré publicando si veo que quieren verlo y si no, pues, 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 el velo sube igual no, pero dejen me gusta aquí abajo en el video pasense por mi canal, si les gusta, suscríbanse, comenten o pueden encontrar mi cuenta, mi Skype, mi correo personal, mi Facebook, mi Twitter y pueden contactar conmigo por cualquiera de esos lados últimamente he estado haciendo cooperaciones con algunos otros youtubers por ejemplo, por acá hay una con Yona Olos una con Nicolás bueno, Zeta Burning es el nombre en el juego y con Enzo Gamer, con Zeto The Avengers y con varios otros youtubers de España, de Perú, de Argentina de México y bueno, la verdad es que la pasamos muy bien jugando Minecraft o cualquier otra cosa, jugando pinturillo este video es muy bueno os lo recomiendo vean la hora a la que lo subí, que era más majestuoso LOL bueno, en este video, por cierto, sale Deux Expedia Deux excelente, lo de no grabar el audio bueno amigos, esa ha sido básicamente la presentación de mi canal como pueden ver está conformado en un 90 y algo por ciento de puros gameplays tutoriales, unos cuantos blocs, los cuales voy a estar haciendo un poco más seguidón y si ven que estoy viendo para allá es porque tengo que ir a la pantalla de mierda conectada a la compu entonces no se deben de ver si aquí voy a ir a la box y mañana entonces veo para acá vamos a ver que más el unboxing de la laptop que me compré hace poco la vieron antes en el video que estaba grabando con la cámara y no sé de qué les diré ah bueno, un spoiler me pidieron este juego bueno, hasta ya se sucede que no seamos tan subnormales y borramos veamos ahora para acá que me está escribiendo oh, Nicolás hablando del rey de Roma el puto que se suma de Deux Expedia la tapares esto que haciéndose patrocinio no sé cómo puto cerrarlo me cago en la puta madre que te parió y bueno amigos eso fue básicamente la presentación del canal y nos estaremos viendo muy pronto ay, no les hice el spoiler pero que se los hago no es que lo vaya a jugar un suscriptor me lo pidió ya lo subí en cuanto termine de grabar este video voy a empezar a grabar el tutorial no sé si voy a subir primero el tutorial o si Deux Expedia va a subir primero este video pero bueno me da igual me da igual y pues nada amigos bienvenidos a mi canal espero que les guste que se suscriban y que den like y comenten y nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.